GALAXY MUSIC ¡Lo que tu que da! Má guerra que el guerrero Si el enemigo sufre Allá con su pulgénero Lo que tu que da Má guerra que el guerrero Yo soy el uno ¡Loco! Dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubitas no queremos isrias Pero con cubitas no queremos ispeto Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo, y las unitas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá estos son pucheros. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos intriga. Pero con cubitas no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Se le calentaron los besayes. Pa' que aprendas de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo. En tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió. Guerra. Mualerra. Mualerra. Esla, esla, esla. Esla, esla. Mualerra. Esa cachorra. Esa perra. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Si el enemigo sufre, hay a estos sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Yo soy el uno loco. Ya tú me cierro. Es matador, es matador. Papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más, nada. Ahora te muere que usted. Traigo el uno. Traigo el dos. Yo traigo todas las cartas. Yo soy tu creador. Traigo el uno. Yo traigo de dos. Pa' mi cubano. Yo soy tu cubano. Tu cubano. De corazón. Hey. Galaxy Music. Tra-la-la-la-la-la. Toe-tue. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Uano'n Miami. Vcc. Guerrero Guano. Vcc. Que vuelta mi gente. Tusa. Epa de Chalu. ¡Gracias! ¡Gracias! Bota sus jeringuillas desechables, si, esas que compra, utiliza cacharreas bien, pero bien, bien, bien cacharreadas y cuando ya no les sirve para nada, las botan. Recuerde usted que ahí llegamos nosotros para sellar el recipiente e impedir que tanta putrefacción y tanta maldad se continúen expandiendo al medio ambiente y especialmente contra el pueblo cubano. Y si, mi gente, si, de esa infección, de toda esa maldad, vamos a estar viendo y denunciando mucho esta noche. Tengo en mi poder y los voy a estar exponiendo hoy, mi gente, importantes audios. Comados de un canal extremadamente violento de un terrorista radicado en Estados Unidos y que está en la lista publicada en nuestra Gaceta y relacionado con los planes recientes llevados a cabo contra Cuba, específicamente en Santiago y otros que tienen previsto para el mes de abril. Sí, mi gente, sí, todo con pruebas como siempre. Pero, oiga, quiero comenzar este programa relacionando lo que vamos a ver a continuación precisamente con esto que les acabo de informar. Atiendan bien autoridades norteamericanas, especialmente las políticas. Mientras ustedes continúan financiando todo tipo de planes dañinos y violentos contra Cuba, como por ejemplo estos que acabo de informar voy a exponer esta noche, mientras ustedes continúan haciendo todo eso, mientras continúan aprobando importantes partidas de dinero para tratar de llevar al caos la sociedad cubana. Oigan, están dejando de mirar los gravicisísimos problemas que se continúan acrecentando en aquel país. Están dejando de mirar para esa guerra civil que ahora mismo está teniendo lugar en aquella sociedad. Miren, les digo algo, ya no se le puede llamar siquiera guerra de baja intensidad, pero hagamos algo, no basta con que yo lo diga, tengo que demostrar precisamente todo esto que acabo de decir. Vamos a ello, mi gente. Veamos qué está aconteciendo en Pum Pum City. Bienvenidos a Pum Pum City. de otros pueblos a esta zona que le dicen pum pum city a pum pum city de aquí matan a una persona y nadie sabe nada recuerda entrar con chaleco antibalas y sobre todo jamás guiarse por la información de los medios de prensa de ese lugar lo que vamos a ver a continuación mi gente corresponde a las últimas horas al bar estudio comenzamos en springfield virginia donde al menos dos personas son heridas de bala dentro de una guardería la policía dice que recibieron informes de un tiroteo en el centro kinder care y que al llegar encontraron a dos empleados baleados más de 70 niños estaban dentro de las instalaciones en el momento de la balacera mientras en california una madre vivió momentos de terror durante un tiroteo vea usted nomás el video de seguridad muestra como las balas entran en su casa y ella corre a proteger con su cuerpo a su pequeño hijo de cuatro años que dormía en el sillón luego lo toma en sus brazos y para alejarlo del peligro la familia se había mudado hace una semana y cree que los agresores los confundieron en total fueron 41 balazos vámonos ahora hasta el condado orange porque ahí sigue una intensa movilización policía que se generó esta tarde cuando un hombre armado y amenazando con hacer explotar una bomba intentó asaltar un banco en fullerton un hombre armado llevando aparentemente un artefacto explosivo generó pánico y alarma entre clientes y empleados al intentar robar un banco en la ciudad de fullerton esta noche surgen más detalles del padre que fue asesinado a balazos afuera de su casa así quedaron las ventanas trizadas del automóvil de trabajo del hombre que fue baleado anoche en resida vecinos aseguran haber escuchado más de cinco disparos y luego se encontraron con esta escena un hombre en el suelo y su pareja pidiendo que llamen a la ambulancia tenía 62 años de edad era un trabajador de la construcción que recién había llegado a casa un adolescente de 15 años resultó baleado en el lobby de un hotel en el downtown de miami el joven de 15 años recibió un disparo en un brazo mientras se encontraba en el lobby del hotel hilton miami downtown la policía recibió la llamada de emergencia a las 2 y 27 de la madrugada de este miércoles estamos viendo más y más donde las personas en vez de una pelea de apiñazos termina en que alguien dispara a otra persona mi gente si continúan los tiroteos por doquier continúan los muertos y los heridos pululando en aquel país y lo repito ellos mirando para coba gastando recursos contra cuba y por supuesto gastando contra cuba el tiempo que debían emplear en salvar la vida de los suyos pero mi gente apenas en estos ejemplos porque recuerde usted que siempre cito aquí apenas una ínfima parte de todo lo que por allá ocurre pero vieron vieron como la muerte y la desgracia está por doquier sin que repito las autoridades de aquel país hagan nada por resolverlo y ni hablar mi gente ni hablar de que se continúan contando los niños entre las principales víctimas de esa guerra usted se imagina un tiroteo dentro de una guardería mi gente si como ese que acabamos de ver aconteció en virginia una guardería con más de 70 personas dentro por supuesto la mayoría de ellas niños y vieron gente vieron ese otro tiroteo en california como esta madre apenas comenzó a sentir los disparos corrió a proteger con su cuerpo a su pequeño niñito si un niñito de cuatro años mi gente que inocentemente dormía en un sillón cuarenta y un balazo mi gente si cuarenta y un balazos fueron disparados contra esa casa pero oiga no es lo único no 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 los invito a recorrer estos titulares que por supuesto también corresponden a las últimas horas vean ustedes dos adultos y otro niño herido en tiroteo mi gente en luisiana y también mi gente ustedes saben por qué porque se llevaron a cabo balaceras contra sus casas si mi gente si el niño de siete años estaba acostado en su cama cuando comenzaron a disparar dentro de la casa oiga con un rifle de asalto y claro claro que el niño fue alcanzado por una de esas balas pero no sólo esa casa mi gente no también la casa de al lado fue alcanzada por disparos usted lo puede ver ahí en la noticia y todo descrito por la policía del lugar vean este otro niña menor baleada y herida en el lado noreste de indy esto es en indianápolis mi gente la niña se encuentra muy grave producto a las heridas recibidas pero ven este otro niño de tres años baleado por su hermano de seis años dentro de su casa en albany nueva york oiga nada más y nada menos que un niñito de seis años disparando contra su hermanito de tres indudablemente sólo en una sociedad fallida se puede repetir este una y otra vez pero oiga vean esto otro le disparan a un niño de milwaukee y su madre pide poner fin a la violencia mi gente este niñito también tiene seis años mi gente si en la noticia la madre refiere que está traumatizada que ve una y otra vez repetirse en su cabeza el triste suceso ella relata que le había dicho al niñito que podía jugar un último juego antes de irse a la cama relatan también mi gente que el tiroteo ocurrió el tiroteo ocurrió en la esquina pero las balas penetraron en su casa pero que usted cree que eso es todo no 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 veamos este otro titular vecino recuerda el esfuerzo frenético para ayudar a niño herido en el tiroteo que también mató a su abuelo si mi la noticia se describe como una tragedia además el artículo cita este hecho como uno más en la ola de homicidios que recorre esa ciudad mi gente mi gente mi gente apenas con esto que he citado ha estado aconteciendo durante las últimas horas en aquel país oigan debían estar por allá todos enfocados o no en tratar de salvar la vida de los suyos en garantizar si en garantizar los derechos humanos más sagrados para un niño que es más que evidente ahora mismo lejos de estar garantizado son completamente pisoteado mi gente vean ustedes apenas durante las últimas horas cuantos niños han sido alcanzados por las balas dentro de su casa mi gente dentro de su cuarto mientras dormían o jugaban y lo repito toda esa gente mirando para cuba tratando de hacer daño a cuba y oiga tratando de transpolar esa triste realidad que allá se vive todo el tiempo hacia nuestro país claro mi gente claro que acontecimientos como estos que hemos estado viendo oiga también ponen en ridículo si en ridículo las falsísimas acusaciones que contra cuba se han hecho mi gente se los voy a demostrar a continuación nada más y nada menos que ir respetando si que burlándose de la organización de naciones unidas específicamente de la comisión de derechos humanos pero oiga como siempre digo no basta con que el guerrero lo diga el guerrero lo demuestra pero veamos mi gente veamos en qué consistió la citada falta de respeto por los álex estudios el gobierno cubano emplee terrorismo de estado el gobierno cubano emplee terrorismo de estado usando los siguientes métodos ejecuta extrajudicialmente a sus oponentes ejecuta extrajudicialmente a sus oponentes como sentenció la comisión interamericana cuando responsabilizó al estado cubano por el asesinato de mi padre osvaldo payá y dejar el sepero hay más de mil personas en prisión en cuba por manifestar su opinión públicamente por manifestar su opinión públicamente si mi gente si con total descaro rosa maría payá y pacá oiga y sin sonrojo alguno le ha soltado a la comisión de derechos humanos de la onu todo eso que acabamos de escuchar oiga en primer lugar usted sabe lo que es decir el gobierno cubano emplee terrorismo de estado que cuba practica el terrorismo de estado si mi gente un país que efectivamente hace más de seis décadas es víctima precisamente de ese terrorismo y un terrorismo que por cierto abarca todas las esferas desde la económica hasta la social y que con su cara muy dura llega allí esta triste mujercita y suerte lo que acabamos de escuchar pero usted escuchó eso ejecuta extrajudicialmente a sus oponentes dice ella que en cuba se ejecuta extrajudicialmente a oponentes políticos no existe un solo caso y lo sabe de sobra por ello tiene que recurrir una vez más a irrespetar la memoria de su propio padre a mentir a jugar con la desgracia que causó su muerte pero oiga no basta repito con que el guerrero lo diga mire yo le propongo a usted recordar brevemente apenas dos o tres pasajes relacionados con la muerte de Payá que efectivamente demuestran la mentiraza que estuvo diciendo Rosa Payá y Pacá nada más y nada menos que en la ONU si mi gente si a quien le creemos a Rosita la mitómana o a las principales autoridades políticas españolas si españolas porque recuerde usted que quien iba al volante y ocasionó la muerte de Payá era español pero es más le vamos a creer a Rosita Payá y Pacá en lugar de creerle al propio responsable del hecho recordemos mi gente recordemos y analicemos una vez más como esta gente son capaces de mentirle a cualquiera y en cualquier lugar Polo Albert Estudio efectivamente iba a 80 km por hora pero cuando tuve el accidente no miré el el cuenta kilómetros luego no puedo precisar de manera exacta a qué velocidad iba frené porque vi el cambio el bache y la arena y entonces accioné el freno perdí el control del coche porque habíamos entrado en una zona con grava y perdí la estabilidad y la dirección ya no funcionaba y no pude mantener el coche y ya no recuerdo más a nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera En cuanto a las noticias que me han dejado leer le pido a la comunidad internacional que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito que podría haberle pasado a cualquier otra persona con fines políticos Creo que realmente ha sido un juicio procesalmente impecable, correcto todas las partes han podido hablar todo lo que han considerado oportuno y yo creo que eso es de agradecer porque al menos es un juicio limpio, abierto y como digo procesalmente impecable Si mi gente, si lo repito ese triste ser que hemos estado viendo utiliza nada más y nada menos que la muerte accidental de su propio padre para mentir y ganar dinero a cambio Si mi gente, ganar mucho dinero a cambio y no es solo que lo diga el guerrero no es solo que lo recojan así sus declaraciones de impuestos no, no, no es que además allá mismo en Miami la conocen de sobra y la denuncian constantemente Albert, yo estoy viendo en estos documentos de que desde el año 2016 creo 2017 hasta este año ha recibido Cuba decide aproximadamente medio millón de dólares en estos documentos que tú me acabaste de enviar Resulta que llego a este post o este titular que dice oposición nicaragüense hace uso de 158 millones de dólares provenientes de la USAID y comienza una investigación el artículo habla es de fecha 6 de octubre de 2023 el artículo habla de 8 proyectos que suman 158 millones de dólares esos 8 proyectos yo me voy a enfocar en uno que nos toca que nos toca a la comunidad cubana levantando voces nicaragüenses ese programa se le otorgó 16 millones de dólares para el periodo del 2000 del 25 de septiembre del 2017 al 30 de septiembre del 2025 pero dentro de los receptores de dinero está la red latinoamericana de jóvenes por la democracia el código 5 y en su persona rosa maría para allá ahí lo tiene mi gente oiga que bueno sería eh que todos estos testimonios que estamos escuchando oiga y no precisamente de amiguitos de cuba verdad oiga que todos estos testimonios pudiesen ser escuchados en la comisión de derechos humanos de la onu para que precisamente comprueben cuanto miente y se burla de ellos rosa para allá y para acá hay más de mil personas en prisión en cuba por manifestar su opinión públicamente pero eh escuchamos mi gente la otra mentiraza verdad el otro trozo de irrespeto a quienes estaban en esa comisión si dice rosa para allá y para acá que en cuba hay más de mil personas presas por manifestarse públicamente si mi gente si oiga cuando el mundo entero ha visto las imágenes de los actos de violencia saqueo y vandalismo cometidos por los sentenciados mi gente cuando el propio congreso de eeuu ahora mismo reconoce entregar aún más dinero con el objetivo de subvertir el orden y tratar de caotizar a cuba y malanga y su puesto de viandas sabe que ese dinero es empleado para tratar de contratar mercenarios en territorio cubano usted cree que apenas con esto que estoy comentando sea racional que rosa para allá y para acá le diga a la onu que en cuba hay más de mil presos políticos por manifestarse públicamente si mi gente si es lo irracional a eso nos enfrentamos hoy a un intento permanente por tratar de idiotizar a las personas claro claro que eso es lo que enfrentamos a diario ahora mi gente voy a ir entrando en el otro tema prometido si tengo sobradas pruebas mi gente y se las voy a estar exponiendo a continuación sobre lo que en verdad estaba previsto por parte de la mafia a raíz de lo acontecido en santiago de cuba si de como trataron de emplear el sector religioso para precisamente acompañar todas esas mentiras y todo ese descaro que ejercen ante cualquier institución internacional pero vamos por paso mi gente miren aquí está el grupo del terrorista número 57 en la lista de los terroristas de cuba publicada en nuestra gaceta oficial si mi gente este grupo en telegram con 21 mil miembros el que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por sus constantes incitaciones y organización de actos violentos como todos sabemos se dedica precisamente a ello a incitar la violencia y el terrorismo a generar fake news y por supuesto mi gente por supuesto que también de ese grupo salen audios reveladores a continuación les voy a estar exponiendo algunos fragmentos de audios que pertenecen a una usuaria muy violenta del grupo de ultra si mi gente si a esta usuaria tan violenta además les adelanto se le confirmaron accesos directos escucha usted bien se le confirmaron accesos directos a la asamblea de la resistencia mi gente todo lo que les voy a estar poniendo a continuación está verificado todo lo que se dice es cierto ponlo primero alber estudio lo de santiago claro que no fue espontáneo mira 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 tírame privado si mi gente si tal y acaban de ver en este corto mensaje ellos dicen que lo de santiago de cuba no fue espontáneo y se van a hablar por privado si en el privado también estaba el guerrero escuchen escuchen esto otro por favor alex estudio te decía que lo de santiago no fue espontáneo porque armando y marisol vienen haciendo cosas con los creyentes de la zona ellos dieron tremenda calentar las calles antes que todo pasara si mi gente tal y escucharon quienes son armando y marisol si eso que ella dice venían haciendo cosas con los creyentes de la zona del cobre eso que ellos dicen calentaron las calles antes que todo pasara miren son armando donamaría un abogado que cuando vivía en cuba representaba a los supuestos opositores un por supuesto también asalariado del gobierno yanqui para defender su gente aquí después que salió para eeuu es otro de los que emplea internet para atacar a cuba la otra la otra que menciona es marisol guerra una que hay que reconocer fue una arrastrada toda su vida ahora reside en italia y desde allí también recibe su tierrita para tan sucio y bajo trabajo si marisol y armando estuvieron trabajando con las denominaciones religiosas de la zona e hicieron influencia así como les decía en el sector religioso pretendían extenderlas para toda cuba pero la estuvieron haciendo específicamente en esa zona pero continuemos mi gente continuemos escuchando por lo alber estudio dice que la idea siempre fue la habana pero si sale algún barrio del interior mejor tú sabes uno que hay que estudiarlo bien en Camagüey hay que estudiarlo bien bien hospitales escuelas panadería todo lo que brinde servicio si ahí usted lo escuchó bien Ibrahim es Ibrahim Bosh quien dice que la idea siempre fue que saliera la habana ustedes recuerdan mi gente como desde los primeros minutos en que acontecieron los reclamos en Santiago ellos trataron de desempolvar su plan Sucho la habana todavía no reporta grandes movimientos y la habana sabe que eso va para allá conozco gente que está esperando en la habana listos para salir que salga la habana eso ahora o nunca mi gente bueno dice aquí aquí Santiago y la habana se duermen históricamente pero ya no fíjate que que están en están en la calle y empezó por todo como siempre mi gente por el manual sí por el manual de las revoluciones de colores por el manual de la guerra no convencional pero continuemos escuchando los reveladores comentarios de esta usuaria de Alltrack por lo Alex Estudio Corona y La Payá son los encargados de internacionalizar la campaña ese lío es todo lo de ellos que lo usaba pero la idea es limitar el turismo sin turismo no hay money pues mire usted por eso le decía que fijara lo que iba a decir Rosa para allá y para acá sí porque describen sus acólitos que ella y Boronet son los encargados de internacionalizar la campaña sí tal y ella misma reconoce de inflar globos mi gente que hasta ellos mismos reconocen y valga la redundancia que son troncos de infladores y como siempre mi gente entre los objetivos atacar las fuentes de ingresos fundamentales del pueblo cubano tratar de cerrar más el cerco que provoque incontadas penurias pero escuchemos mi gente escuchemos un poquitico más de lo que ella revela en relación a los planes de Boronilla que cerebritos esto mi gente hola con Albert Estudio Boronet nos dijo ayer que quiere el comando sur en La Habana y después entregarle el poder a la asamblea de la resistencia la viagra genera alucilaciones de vez en cuando fui a decir que iría a manifestarse ahí contra la G2 jajaja si mi gente si también Boronilla por supuesto desde allá quiere formar lo suyo en La Habana porque mi gente Boronilla quiere entregarle el poder en Cuba a su pequeño ejército de compoticas viagreras bueno tal y la misma socia de Boronilla reconoce parece que la viagra le esta generando alucinaciones oye Boron hoy no lo dijo el guerrero eh hoy me estoy limitando a repetir lo que dice una colita tuya que a lo mejor a lo mejor te conoce mejor que yo a lo mejor sabe bien lo que dice y a lo mejor te ha visto alucinando por la viagra no digo más Boronilla así que quería tomar La Habana Boronilla pero ustedes escucharon eso mi gente si si tengo información certera al respecto Boró desmiente me anda bueno se que no me vas a desmentir por el contrario te vas a preocupar vas a llegar a la casa y vas a revisar debajo de la cama si Boró porque lo que ella dice es cierto mi gente que se le ocurrió a estos mobotronzos les recuerdo mobotronzo mongo bobo y tronco de sonso que se les ocurrió mi gente organizar una manifestación antes de ayer 26 de marzo contra el G2 cubano si mi gente contra la seguridad del estado cubana no cabe en duda que se trata de una de las anormalidades más grandes de esta gente oigan mi gente y por cierto ya que estamos hablando de la asamblea de la resistencia de las ideas que se le ocurren mi gente les quiero presentar al sobrino de Antunes si recuerde usted Antunes el que los enseñó a pensar vean ustedes estas importantes declaraciones que el sobrino de Antunes estuvo haciendo en la televisión en la televisión de Miami por lo Albert Estudios es importante que los políticos se acercan a lo que para la libertad de Cuba lo entendieron mi gente no yo tampoco pero recuerde es el sobrino de Antunes y lo están empleando ahora en su guerra contra Cuba bienvenido muchachón ya te tendremos en cuenta pero continuemos mi gente continuemos con estos reveladores audios por lo Alex Estudios dice que lo ocurrió en Miami y en Santiago es su autoría y que él lo paga será que tipo más inflador la bronca aquí en Miami por tema autoría está explosiva ahora todo el mundo dice que fue responsable ahí lo tiene mi gente si si todos quieren ser los autores de los reclamos populares que tuvieron lugar en Santiago y vayamos no es el guerrero el que dice que se están bajando por la autoría porque todo es por el pago mi gente si mi gente si porque les digo algo los cabezones en todos esos fracasos son además de Ibrahim Bosch Tomás Regalado y Gutiérrez Boronac y les digo más están muy pero muy molestos dicen ellos que porque a la gente se le completó la cuota de la libreta y no pasó nada dicen también están muy molestos porque no pidieron nada político y más que molestos escuche usted bien por el accionar profesional de la policía sí porque dicen que salió desarmada que hablaron con la gente y oiga que ellos lo que necesitan es un muerto sí mi gente sí dicen que necesitan un muerto pero ya verán ya verán un poquitico más adelante como ellos mismos lo confiesan ahora escuchemos mi gente escuchemos un poquito más de lo que ella comenta está haciendo ahora mismo Ibrahim Bosch con su pandillita recuerde todo delante de las narices de las autoridades norteamericanas compañeros del FBI ya se los dije todo esto que ella dice todo esto que ella vomita oigan lo tenemos comprobado polo alber estudio eso sí la gente de Ibrahim se están entrenando los sábados y domingos en un campo son cinco o seis pelagatos que tienen un barquito fundeado ahí en una marina pero no tienen ni combustible sí mi gente sí tal y acaban de confesar la gente de Ibrahim Bosch está entrenando los sábados y domingos en campos de tiro claro cinco o seis pelagatos como ella dice que tienen un barquito fondeado barquito del que ustedes recuerdan lleva un tiempo hablándoles varado en una marina y sin combustible oye Ibrahim no lo dijo el guerrero hoy eh lo están diciendo la gente de ustedes y si mi gente sí tal y ella expresa les corroboro que efectivamente ese barco ahora mismo no va a ningún lado oiga allá en Miami le están diciendo el Titanic chupa dólares el Titanic porque si sale se hunde y chupa dólares porque lo que está agarrando Ibrahim por el dichoso barquito es mucho mi gente sí oye Ibrahim te dije que te iba a poner el barquito arriba del platanal ese está hundido antes que toque el agua salada pero Ibrahim deja el descaro chico deja de estafar a la gente a costa del barquito que todo el mundo sabe que no va a ningún lado que no puede ni navegar Ibrahim está robando una vez más a diestra y siniestra dime si es verdad o no Ibrahim que está pagando miles a costa del dinero del barco ah pero mi gente como hay tanto dinero corriendo yo quiero que ustedes escuchen lo que confiesan estar preparando ya para el mes de abril si mi gente si toda esa andanada de mentiras sin lógica alguna que recorren las redes durante los últimos días oiga prevén agrandarlas para el próximo mes si toda una lucha en pos del trofeo de la estupidez por lo Alex estudio mira hay que seguir atacando a Diascanel manipularlo todo lo que salga de la revolución es mierda hay que seguir dando matraca de que todos los dirigentes son corruptos y tienen mi pymes esa es la línea hay que joderle en medio abril a los comunistas y comenzarán a circular que el pan va a subir de precio que se va a perder y que eso es lo único que beneficia es a la pila de cuevo gordo este de los jefes que son los dueños de la unipime entiende y generar rumores en las panaderías para buscar hay que buscar un muerto un herido un lo que sea me dices para recargarte lo escucharon mi gente si tal y les comentaba hace unos minutos vieron como manifiestan descaradamente entre ellos que necesitan con urgencia un muerto o al menos un herido así tal y hemos escuchado mi gente sueltan los rumores que ya conocemos en pos de tratar de confundir al pueblo cubano y no solo de confundir escuchen esto otro por favor alber estudio ah se me olvidaba una cosa con el tema de los rusos difunde que no hay petróleo y que no hay dinero para pagarle a los rusos tiene que existir desesperanza y que la gente ponga el grito en el cielo si mi gente si no les basta con confundir no les basta con hacer todo el daño al pueblo cubano no también necesitan sembrar la desesperanza como ella misma acaba de reconocer tratar que la gente ponga el grito en el cielo si mi gente si así de macabros son esos planes así de degenerados son quienes participan en ellos si mi gente si tal y ellos están planeando no hay dudas que para el mes de abril vienen muchas fake news ya lo escucharon con el tema del pan con el tema del petróleo y todo repito buscando crear la desesperanza si ya lo escucharon que si rusia no nos va a ayudar que no hay dinero oigan muchachones no engañen más a la gente es un crédito a pagar a partir del año dos mil veintiocho y hasta el dos mil cuarenta el dinero está el barco está todo está aprobado y ellos lo saben de sobra mi gente por eso usted escuchó que andan estudiando por ejemplo a ver cómo en camagüey pueden dañar hospitales escuelas panaderías en fin todo lo que le brinda servicios al pueblo si lo repito así de macabros son y por supuesto por supuesto que los contratos con rusia y los amigos de los brics crean esperanza si mi gente y eso es lo que ellos quieren desaparecer a través de su fake news por eso es que usted ve por estos días una andanada mi gente de falsas noticias que no tiene para cuando parar porque oiga algo aquí es directamente proporcional mientras más barato es el anormal al que entregan las líneas de mensajes oiga más burdas son las mentiras a ver mi gente pero veamos un ejemplo en concreto de los últimos días miren este idiota entusiasmado que ya conocemos que es un vistómano compulsivo pero que está en estado de coma ya sabemos que ha estado soltando todo tipo de anormalidades precisamente en relación a la generación eléctrica y el petróleo pero yo quiero que ustedes vean esta otra que se suma a las que expusimos durante los últimos días y que mi gente muestra una vez más la completa irracionalidad a la que tratan de someter a las personas estos tristes tipejos y quienes le pagan vean y escuchen esto mi gente ponlo alvar estudio escucha bien porque a esta gente les queda poco dice me cuentan que bernardo espinoza también estaba allí con el director técnico de la unión lazaro guerra para entrevistarlo a tenemos el vídeo también verdad pero bueno vamos al vídeo primero antes de leer esto verdad se me había olvidado vamos a ver el videito como en televisión nacional comete el error y de momento dice para quiten eso y frixan por completo el programa escucha el día 10 se afectó el servicio de las 7 de la mañana y se cerró la carga a las 11 y 22 minutos también tuvo una incidencia la disminución de la carga que hubo aquí en la zona occidental el producto de la lluvia ahí se frixó por completo se frixó por completo fíjate que sigue funcionando el cintillo me cuentan que bernardo espinoza también estaba allí con el director técnico de la unión lazaro guerra para entrevistarlo y le hice una pregunta fuera de lo normal y mandaron a cortar la toma y le dijeron que tenía que repetirla sin esa pregunta usted comprende lo irracional de lo que hacen como hay que ser extremadamente tonto para creerle algo a esta gente como por dinero son capaces de burlarse de absolutamente todo oiga este trozo de anormal tal y hemos visto miren la historia que se ha montado y oiga mi gente ni siquiera porque hayan cortado el material en la televisión no 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 es que evidentemente cuando era grabado para después ser puesto en internet sufrió esa breve interrupción y vean ustedes el tronco de anormalidad que se ha montado esta aura tiñosa si mi gente es apenas un saladito así que prepárese usted para lo que viene si mi gente si les pruebo una vez más como lo emplean todos para tratar de engañar al pueblo cubano tal y han tratado de hacer como hemos expuesto en este programa con las personas de un barrio en Santiago de Cuba todos sabemos que en la zona oriental del país existen iglesias con bases evangélicas y son algunas de ellas las que han estado tratando de manipular esos que son mencionados en los audios filtrados y todo mi gente tal y demostramos una vez más a base de manipulaciones y mentiras por eso es que han fracasado y continuarán fracasando mi gente con esto me despido por hoy recuerde usted que mañana es el día de atender la prenda aunque eso si es Viernes Santo hasta mañana mi gente